Martín Piña, contigo siempre Precisamente ahora que tú ya te has ido Me has dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás oliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Martín Piña Contigo siempre No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre Por favor miénteme Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no 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 Gracias por ver el video.